La casa de Hortense y de ya no vamos a parar. Ya no vamos a parar. ¡Rafa! No, no lo tengo instalado ahorita. Tengo que acondicionarlo. Sí lo tengo, pero tengo que coño, prender la planta, la baile. No, no. La semana que viene, porque... No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.